Hola, yo soy Trino Treviño y les doy la bienvenida al Club Tesoro. Serán ustedes bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de El Club Tesoro, que es un podcast dedicado a la música y al mundo del entretenimiento. Mi nombre es Trino Treviño y como cada semana, o al menos intento hacerlo cada semana, me gusta publicar para todos ustedes una de las conversaciones que tengo o además de las reflexiones que hago dentro de todo este enorme mundo que es el entretenimiento. El día de hoy tengo de invitado a un DJ y productor originario de la Ciudad de México. Él es Alan Salomón, quien ha estado trabajando muy muy fuerte por posicionarse dentro de la industria global de los DJ. Alan Salomón también es conocido como un top celebrity dentro de México, donde ha trabajado junto a marcas como Hugo Boss, Bershka, Forever 21, Coach, Pink, Adidas, Nike, etc. Además de que Alan es muy muy activo dentro de muchos de los clubes en México. Lo pueden encontrar en Cancún, en la Ciudad de México, en Acapulco, en Puerto Vallarta, en todos lados. Además de que también ha sabido combinar muy bien toda su formación dentro del mundo de la producción para estar sacando mucha música que ustedes pueden encontrar en Spotify, SoundCloud, en todos lados, bajo justo el nombre artístico que es Alan Salomón. Sin más por ahora, los invito a que se queden en esta conversación que tuve dentro del estudio de Alan Salomón, un estudio muy increíble que van a poder visitar dentro de mi canal de YouTube, que es youtube.com diagonal trino DJ. Es trino DJ por si hay dudas de cómo escribir DJ, no es la palabra completa, es la abreviación. Y, pues bueno, disfruten de esta gran conversación que yo me la pasé muy muy bien junto a Alan Salomón. Alan, bienvenido al podcast. Muchas gracias por abrirme las puertas de tu estudio. De nada, es tu casa. Muy bonito, ya que estamos aquí como ya en el club, ¿no? Sí, ¿no? Le quería dar un vibe que te sienteras como en un tipo, en una nave espacial, o en el antro, o en un festival como que te agarre en tu zona. Y, pues, bienvenido. Un gusto conectar y estás en tu casa. Sí, sí, sí. Oye, pues, justo no habíamos tenido la oportunidad, pues, de platicar mucho, más que, pues, por las redes sociales y... Bueno, y obviamente he visto presentaciones que has estado haciendo, pues, ya sea en clubes. Hace poco estuviste en Beat 100.9 también tocando ahí en el Beat Life, que siempre es una gran experiencia. A mí se me hace muy raro, no sé tú cómo te sentiste, pero... ¡Híjole! Es muy divertido porque, obviamente, pues, mucha gente lo escucha y te ven en internet. Exactamente. Lo raro es que estás tú solo, ¿no? Exactamente. Estás tocando ahí para dos cámaras y la persona de redes, entonces estás diciendo, oye, pues, bien, nada más... Porque creo que es un reto técnico muy padre, muy bonito. O sea, tienes que hacer como las mezclas súper limpias, tomar en cuenta que no estás en un festival, que no estás en un antro. La gente probablemente te esté escuchando desde el coche o desde su casa o oficina. Entonces, es muy inteligente lo que vas a tocar. Entonces, me quise ir como muy, muy... House Zero, una onda muy buena vibra, como a 118, 122 VPNs. Por ahí estuve moviéndome. Y, pues, padre, como dices, pues, tú no tienes... O sea, tú... Ahí sí estás tocando a oído y a ver si a la gente le gusta y... Sí, ahí en el coche o en la casa. Exactamente. La verdad que muy buenos comentarios. Y, pues, la verdad, muy contento. Sí, pues, ¿qué te puedo decir de Beat? Sí. Bueno, también. Yo creo que es... Yo creo que mucho el movimiento de la música electrónica hoy en día, en México y en el mundo, se debe a Beat. O sea, yo creo que... Pues sí, justo. O digo, o sea, sigue siendo la única estación de música electrónica en México. Y que ha aguantado, pues, ya 15 años o más. Sí, sí, exactamente. Yo creo que más, porque a mí yo me acuerdo... Sí, creo que ya van... No, creo que ya van por los 15 años, justo este año. ¿Sí? Sí. Me encanta. A mí, la verdad, que me encanta Beat. Me fascina todo lo que hacen. Buena onda igual los locutores, la gente... Sí, 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 ya toda onda. Súper, súper. Siento como en casa y... Pues está padre, ¿no? Como uno va construyendo su carrera. Seguro te pasó a ti y a mí también. Y ver cómo estás... Poco a poco se dan las cosas, ¿no? Se están pasando cosas. Llegas y dices, no, pues ya estuve acá, estuve acá haciendo esto y esto. Y no te das cuenta, pero... Pues padre, es un crecimiento y una satisfacción personal, la verdad que muy bonita. Claro. Oye, y justo eso, pues digo, el espacio donde estamos, la gente que está viendo el podcast también en video, pues refleja mucho una pasión que tienes justo por la creación de música, ¿no? Claro. No sé si nada más sea electrónica. Me imagino que igual también te gustan otros géneros. Sí, claro que sí. Pero yo aquí lo que vemos así de primera instancia es música electrónica, ¿no? Como tal. Exactamente. Creo que la música electrónica es... Es adrenalina, es emoción, es amor, es enojo. Me encanta la música electrónica. ¿Qué fue lo que te metió a ti a la música electrónica? Sinceramente, yo creo que el Psytrance hace mucho. O sea, te estoy hablando de... Eso creo que es una respuesta atípica, ¿sabes? A mí nadie me ha dicho el Psytrance, pero qué padre. Sí, sí. Porque a mí me gusta mucho el Psytrance. Psytrance, el Psyco. O sea, te estoy hablando de... De Yael, de Infected en su tiempo, de Sexto Cento. Sexto Cento me encanta. Empecé a ir a raves ahí a Teotihuacán y dije, es que esto me encanta. Esta música me encanta. Así 150, rápido, duro, como con elementos hasta rock and rolleros, con guitaras mucho lo hace Infected. Luego, pues, empecé a escuchar los discos de Yael, Super Set 1, Super Set 2. Y me encantó, me encantó ese mundo. Y luego eso ya me lleva un poquito más a mi propuesta ahorita, un poquito más al Electro House, al IBM, al Pick Room, al Progressive. Pero mi escuela viene de allá, de esos, por así decirlo. Sí, mucho productor de Israel y, bueno, o sea, que son los padres del Psytrance. O sea, la verdad es que hacen todo muy, muy padre. A mí hay un video que me gusta mucho, justo de Tiesto, creo que en el año 2000, que está tocado en el Sensation. Y justo el track con el que está empezando ese video, porque está editado, es con el de Yael, de una que se llama Voyage. Sí, ya sé. Uf, así increíble. ¿Cómo dices? Las guitarras, todos los elementos que le ven. ¿Y tú tocas guitarra, tú? Toco guitarra, no. La verdad que el único instrumento que toco es el teclado y le estoy pegando a la armónica. Está padre, aquí tengo la armónica. Sí, está padre. Creo que a una armónica le puede dar como un toque muy padre a algo. Está bonita. Yo nunca he sabido tocar la armónica. O sea, tenía una en el kinder, creo, pero... No, está padre. Digo, quiero hacer algo con la armónica. Quiero grabar algo con la armónica. A la gente le gusta y a mí me gusta. Sí, no, pues es un gran instrumento. Pues ahora sí que hablando de MIDI y hablando de producción de música electrónica, pues casi casi que el teclado te da, puedes sacar el sonido que sea y pues armar tus próximos sonidos. Entonces yo tengo aquí mi Oxygen que está conectado, bueno, a mis dos, que el que principalmente el que uso es Ableton y aquí saco todo. ¿Y qué tipo de música te gusta a ti hacer vivo? Porque estabas hablando, además del Psy Trans, estábamos hablando de tu presentación en beat y que justo tocas mucho House. Ahí toqué House, G House, Tech House, Acid House, algo de Deep House. Pero si tuviera que casarme con un género que nunca lo voy a hacer, me encanta tocar y producir EDM, Electro, Big Room, Drops Grandes, Build-ups todavía más grandes. Sí, sí, sí. Me encanta, me encanta. Power Mixing, mezclas rápidas. Yo creo que la música que uno toca, que uno produce, tiene que ir un poco con el estilo de la persona, de ti y de mí. Yo soy una persona que me gustan las emociones fuertes, me gusta estar siempre apretado, no sé dónde voy a estar mañana, soy inestable emocionalmente, lo cual me encanta. Entonces creo que el EDM y el Big Room va un poquito de mí, va un poquito con mi personalidad y me fascina, me fascina, me fascina. Es mi proyecto principal, es el EDM, el Big Room, es el que toco en festivales y la verdad que me encanta porque también se asocia un poquito al trans, al progressive y me voy más sobre esa línea. Yo si tuviera que elegir una línea, me voy más sobre esa que algo más como drum and bass, algo un poquito más lento, estamos hablando de beats por minuto. Me voy más a los que van más arriba, pero pues padrísimo. Está súper padre. ¿Cuándo empezaste tú a tocar? Empiezo a tocar, mi primer GIF tiene poco, tiene 5 años, sinceramente, yo tengo 32. Entonces yo empiezo esto tarde, yo empiezo… Pero bueno, todo lo de Yael y así, bueno, tu amor ya venía mucho antes. Antes me encantaba, a mí me encantaba la música electrónica y como que luego empiezo a tocar porque veo que tenía cierta como facilidad por esto de la música electrónica y que me gustaba y que escuchaba, como que ya sentía como los elementos de una canción, donde va una cosa, donde va otra, los tiempos, los compases, como que ya sabía, ya predecía que qué elementos tenía que tener de manera empírica. Entonces me voy a Estados Unidos, estudio MIDI y Recording Arts ahí en Oceanside, California, me certifico en ambos y es ahí donde empiezo a producir y donde empiezo a tocar, mando unos sets a México y entre una cosa y otra estaba aquí tocando. Eso fue hace… de hecho en enero de 2019, hace 5 años y medio, cuando fue mi primer show y es muy bonito hasta ahorita y espero que sea el principio de algo todavía más grande. Oye, y eso que estudiaste, pues no todo lo estudian, obviamente te da muchas tablas muy buenas, ¿cuáles serían como de las cosas que mejor aprendiste estando… Aprendí la importancia de un buen máster, aprendí la importancia de Pro Tools, Pro Tools la verdad que me abre el camino en todo esto, ¿no? Es una interfaz ruda, digo, no cualquiera domina al Pro Tools. Exactamente, pero a mí me encantó, yo empecé con Pro Tools, entonces empecé con la parte difícil y creo que te da… te habla porque mucha gente que llega a ser DJ o que se convierte en un DJ, luego les es más difícil producir. Entonces a la gente que está empezando, a la gente que está arrancando, no sé tú qué piensas al respecto, pero yo creo que a la gente que si viene de una escuela de producción, o sea, de una escuela, por decirlo, no una escuela per se, de un colegio, el show en DJ se te facilita muchísimo. Entonces me ayudó eso a la importancia de un buen máster, a los componentes de una canción, hablar ya tantos de frecuencias, de aspectos auditivos, de dónde tiene que ir acomodado cada sonido, y aparte cuando ya aprendes a utilizar eso, se te facilita luego muchísimo más. Ableton, Logic, y yo creo que hasta la gente lo asocia con videojuegos, porque generalmente la gente que produce en computadora luego es muy buena para el gaming. Sí, sí, sí. Bueno, y hoy que más que nunca está tan de moda. No. Que qué bueno, porque a mí me gusta mucho. Sí, 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 está cañón. Es un mundo casi, casi aparte. Sí. Y pues te da cierta estructura. Yo creo que estudiar MIDI, sobre todo Recording Arts también, de que cómo poder grabar una banda en vivo, cómo colocar los micrófonos, cómo... O sea, a ti te tocaba todo ese tipo de pruebas también. Exactamente, sí. Exámenes como tal. O sea, mis... Mis primeras producciones son exámenes. Son exámenes que tenían que cumplir ciertos requisitos. Sí, de microfonear a la batería o algo así. Exactamente, exactamente. Microfonear y qué sé yo. Y luego tú estás en el control room y súbele y bájale y haz un jingle, y haz un anuncio para un refresco. Entonces tenías que ir a comprar refresco, abrirlo, captar el sonido, pasarlo a la interfaz. No, la verdad que muy, muy padre. Y como que yo creo que esa parte, a mí en lo personal, como que empiezo dándome cuenta que más que un relajo, que un juego, la música para mí era algo profesional o algo que requería cierto tiempo, cierta dedicación, cierta estructura, algo que estudiaba, que iba a la escuela. Entonces para mí siempre, cuando yo voy a tocar o cuando estoy produciendo, pues estoy trabajando. Entonces yo creo que también me dio como esa parte, como a mí, Alan, decirme, cuando estés en el escenario, cuando estés produciendo, cuando estés en el music business, es un trabajo. O sea, tienes que darle la estructura y el respeto que le da un abogado, que le da un arquitecto, que le da un ingeniero. No tanto como una persona descontrolada, porque mucha gente asocia al mundo de la música con un mundo de informalidades, de fiesta, de alcohol, de excesos. Entonces yo he tratado de... No te digo alejarme de ellos, porque pues también estamos aquí para divertirnos, pero de cierta forma saber que primero va lo otro y luego eso es una consecuencia del buen trabajo, no viceversa. Claro. No, y eso creo que es bien importante. O sea, lo que dices... O sea, traes muchos fundamentos que son académicos, lo cual... Digo, no todos tienen la oportunidad una de entrar a estudiar como tal, pero... O sea, sí hace mucho la diferencia en una carrera si estudiar algo. O sea, sea lo que sea que estudies, o sea, sea que estudies audio o política o comunicaciones o lo que sea. Yo sí soy pro... Estudien algo porque la verdad te da muchas tablas a la hora pues ya de desarrollarte profesionalmente, ¿no? Exactamente, porque estamos en el mundo de la música y ahorita estoy produciendo y tocando. El día de mañana probablemente me podría estar detrás de una consola o manejando las luces o te da un panorama muchísimo más amplio que él sí empieza tu carrera tocando en un club o en un bar sin un tipo de conocimiento. Sí, que te puedes ir abriendo camino, pero... No, también. Y yo creo que las más sorprendentes historias así empiezan. Claro. Pero así empezó la mía y me encanta. Creo que estoy en un momento muy bonito de mi carrera encontrando mi sonido, encontrando las colaboraciones idóneas y tratando de dar lo mejor de mí y acordarme que pues esto es para la gente y que la música es universal y que para mí una gente bailando o alguien sonriendo pues es mi mejor regalo. Ahora, ¿y de cuando empezaste tus primeras presentaciones a ya empezar a sacar tracks? ¿Cuándo empezaste ya como a sacar música? Pues de hecho, para mí, lo que te digo para mí fue al revés. Yo empiezo a sacar música y luego empiezo a tocar. Pero yo sí digo y lo digo con toda humildad, mi crecimiento como DJ ha sido enorme. O sea, el Alan que toca ahorita no es el mismo Alan que tocaba hace cuatro o cinco años y soy el primero en aceptarlo. Porque también, pues, cuando dije, bueno, esto va en serio, por supuesto que tomé cursos aquí de mezcla como hace la mezcla preferida, cuándo viene una mezcla, cuándo mezclar, cuándo no, qué se mezcla, qué no. Y mi crecimiento sí ha sido exponencial y mucho va a eso, al sacrificio a las horas en esta consola, en otras, aprendiendo, fijándome en videos, tutoriales, a ver cómo llego, cómo hago la mezcla perfecta, cómo hago la canción perfecta. Y creo que sí he crecido de una manera extra... No sé cuál es la palabra. Sí, sí, sí. Bastante, digo, exponencial. Exponencial de por... Me siento mucho más cómodo ahorita en una consola. O sea, me digo, ahora sí, párame donde quieras. En Ibiza, en China, en Alemania, en Buenos Aires, me paro donde quieras y te toco lo que sea. Esta seguridad que tengo me la ha dado el trabajo y me la ha dado mi disciplina. Hace tres años, cuatro años, estuvimos hablando, te dirías, es que no, no estoy preparado. Y ahorita te digo sí. Y pues mucho es esta disciplina y estos fundamentos académicos y lo que vamos aprendiendo sobre en la marcha siempre. Además has estado muy activo justo en clubes por México y bueno, en otras partes también. Y obviamente en festivales. ¿Qué has aprendido para tu propia carrera? O sea, este feedback que tienes con la gente ya cuando tocas. Porque sobre todo partiendo como de un punto donde todavía estamos como en desarrollo en una escena de DJs en México y bueno, todo Latinoamérica en general. A veces es difícil, ¿no? O sea, llegar, pues uno ya viene muy emocionado con toda la propuesta y música hecha por nosotros. Pero pues te afrontas a un público donde probablemente nada más estaba en una fiesta por la marca. Entonces, ¿cómo haces tú para atrapar? Exactamente. Justamente lo que empecé yo para atrapar hace aproximadamente dos años. Digo, bueno, en cada set mío tiene que haber como mínimo una canción mía. Luego meses después dije, tiene que haber dos. Luego dije, mínimo tengo que tener un mashup que yo haya hecho. Ya tengo tres elementos. Luego una collab oficial. Ya estamos hablando de que en un set de cero ya tengo cuatro canciones mías. Y últimamente lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo en cada presentación es abrir con mis canciones. Entonces, ya sé que estoy tocando en el Dadio, en el Apotec, en Beat 100.9, abro con una canción mía. Las primeras canciones son mías. Entonces, así estás diciendo, ok, público, yo sé lo que quieres y te lo voy a dar. Pero también esta es mi propuesta y este es mi sonido. Claro. Creo que es importantísimo encontrar el balance. Encontrar el balance, decir, yo artista, esta es mi propuesta y esto es lo que quiero que escuches a través de mi música. Y yo soy el artista o el DJ que te va a hacer a ti bailar con lo que a ti te gusta y con lo que tú quieres. ¿Tú qué opinas? Sí, no, pues, es valiosísimo. Para mí siempre es un statement si empezar con algo tuyo. Yo sí soy pro que la gente sí va a abrir que sea algo con algo suyo. Porque qué chiste tiene usar intro tiesto 2019 si no eres tu tiesto. Exactamente. Y por eso es intro tiesto. Exactamente. Entonces yo creo que en mi tirada estamos trabajando por ello y por eso tanto yo como mi equipo como todos sería el día de mañana poder pararme en un set en un club o en un festival y con puras canciones mías pudo ser it's míos. Ojalá. Estamos llegando a eso como lo hace no te hablo de DJ como lo hace como lo hizo en su tiempo Led Zeppelin Pink Floyd Claro, claro. Como lo hacen las bandas las bandas de rock las bandas de pop las bandas de Kebani y tú estás yendo a un concierto de ellos como tal la gente corea sus canciones eso me pasó ahorita me dio muchísimo gusto porque estoy estoy estuve de gira estoy de gira con Drake Bell tocando en sus festivales padrísimo y muy buena onda y la gente cantaba sus canciones y en este en esta en esta gira de música en español pues me tocó asociarme con bandas como Comisario Pantera Porter Mon Lafert y realmente ver la emoción de la gente coreando cantando sus canciones dije wow eso es claro eso es todo eso es lo más bonito de todo entonces ahorita tengo exactamente esa 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 espinita clavada de que cada vez más llevar mis presentaciones que sean mías música de Alan pero tú sabes tú y yo tocamos en en club tocamos en en antros aquí en México fuera la gente quiere escuchar que sea J Balvin que sea Maluma que sea los Chainsmokers y y también yo creo que también ahí entra el ego el ego tú como o sea en qué momento es soy yo el DJ artista con mi propuesta y en qué momento también saber decir mira soy el DJ que te está poniendo los hits que quieres oír entonces que está bien o sea se vale o sea hay quien sabe hacerlo o sea hay quien sabe ser de algún tipo y otras somos de otro tipo exactamente entonces yo entiendo entonces yo entiendo que también la gente espera su sábado en la noche que se ahorra sus pesos para irse por sus chelas o por por sus cubas y escuchar lo que ellos quieren entonces órale se vale también pero siempre con tu sueño con tu sello con la gente que diga que llegue a su casa y que diga estuvo buena la música de hoy estuvo buena no fui a oír lo que oigo en el radio lo que oigo en el mall o en las redes comerciales escuché música que no había escuchado escuché música diferente escuché una propuesta diferente casi casi que un género que que no sé ni qué era pero me gustó creo que es importantísimo la recompensa que la gente diga estuvo bien buena noche no sé ni qué pasó no sé ni quién era porque la fácil es tocar los hits lo fácil es darle a la gente lo que quiere pero pues te conviertes en un producto en un producto que eres tristemente desechable y y eso es aquí está nuestro digamos nuestro nuestro objetivo nuestra misión como artistas como músicos que nuestro que completamente sea todo lo que sea todo lo contrario que nuestra música nuestro proyecto no sea desechable claro que sea prácticamente indispensable y que sea vitalicio por así decirlo no y como dices o sea reiterando de la importancia de sí poner tracks tuyos en los sets justo yo le decía a un amigo que pues o sea a mí me ha tocado trabajar con varios de los top DJs que hay ahorita en el mundo y le decía justo a un amigo que también es DJ le digo es que cuando la gente llega con ellos al backstage por tienen un meet and greet o whatever le digo no llegan y los abrazan y les dicen es que tu set de 2008 no me cambió la vida le digo la gente llega y les dice es que tal canción tuya me cambió la vida o sea porque decía esto la letra entonces ahí es la importancia justo de los tracks que cada quien proyecta justo exacto mi pastilla no es droga amigos es una holsa es lo que dice es lo que dice no es cierto nada aquí estamos para los que no no están viendo es una holsa pues sí sí la importancia de tirar tus rolas y de ser congruente con la música que tocas es similar a la que produces y por qué no te voy a hablar aquí y decir ah claro me gusta esto y llego y el día de mañana me ves tocando salsa o cumbia y ese no es el alan que conocí entonces pues sí yo creo que el balance es lo más importante y ser congruente con lo que dices con lo que haces con lo que tocas yo creo que esa es la clave del éxito si es que hay una ojalá haya una pues creo que cada quien construye esas claves exactamente como seguro te han preguntado te dicen oye tú en qué te inspire cómo haces una canción ojalá cuál es la clave sí no no hay un solo camino definitivamente no hay un solo camino y bueno yo he visto en ti que has estado más activo en estos últimos 12 años 12 años 12 meses que has estado sacando mucha más música que pues cuando empezaste justo a tocar y darte a conocer más en el medio a qué viene ya que ahorita sí ya estás empezando a sacar mucha más música era un trabajo que ya tenías no no simplicemente simplicemente maquetas tengo miles no miles pero decenas sí 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 no a esta necesidad de de hacer mi música de poder el día de mañana llegar y tocar un set y aunque sea para 5 10 15 12 mil 15 mil personas que sea mi música y ver la el impacto que causó mi primera canción de esta ola que fue Billions que la gente a la fecha me dice oye Billions es mi mejor canción me encanta Billions me encanta la pongo en el gimnasio la pongo para ir a correr me encanta y luego cuando la estoy tocando gente la tarea entonces dije creo que va por ahí que esta la sacaste independiente o atrás de disquera esta de hecho fue mi primera independiente y fue la última independiente que hice ok pero es un productazo es una excelente rola de electro está muy con soniditos ahí de Martin Garrix W&W de la gente que le gusta eso y viendo la reacción de la gente de mi círculo más cercano de que es decir Alan tienes que hacer más música si quieres si quieres convertirte en en la persona o en el artista que sabemos que te quieres convertir tienes que hacer más música si no no vas a pasar de ser el DJ de antro que está o estuvo de moda entonces tuve esta necesidad mía de mínimo cada dos meses sacar un collab sacar un edit sacar un remix y estarme moviendo de arriba para abajo para buscar la colaboración perfecta y y agarrar este hilo este hilo de 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 que ya tengo si no tengo una una canción terminada no puedo tener una canción terminada sin saber cuál es la que viene ok y así es es como esta escalerita que tengo en mi en mi modo de trabajar en mi modo de pensar de que si ya estoy sacando una canción mía ya sé cuál es la que viene y así ya terminó ese entonces ya sé la que viene ya sé la que viene yo creo que en este en este negocio sobre todo en el de la música electrónica un buen planning es 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 básico es lo tienes que hacer si no te come te come la no quiero decir la flojera de no hacer las cosas pero de qué pasa así qué pasa así porque el tiempo tú tienes que saber que si tú estás haciendo algo algo hay alguien que lo está tratando de hacer mejor que tú en algún momento entonces con ese mindset pues lo tengo un poquito grabado para para tratar de romperla y de de hacerlo lo mejor que pueda ¿te parece bien si escuchamos Billions ahorita? claro que sí amigos por temas de copyright me es difícil ponerles la canción dentro del podcast o en este video de YouTube pero si quieren escuchar el track así lo encuentran como Alan Salomón Billions está en Spotify Apple Music YouTube en todo tipo de plataforma donde ustedes escuchan música ahí la encontrarán volvemos a este episodio Billions pláticame de Billions justo bueno habías dicho que tenía como elementos a la W en W Martin Carrick aquí estamos estos como estos griquitos ¿en qué año la sacaste? esta es de 2017 de fines de 2017 me acuerdo porque todavía vivía en la casa donde no vivo ahorita pero sí este es Billions es completamente mía y como dices está en disquera no está en disquera entonces no puedo hacer lo que sea tocar sin problema ¿y cuál fue el o sea justo como la sacas en independiente ¿qué camino tú seguiste para empezarla a promocionar? pues hice un video quería hacer una canción de Big Room para tocar en EDC en EDC de 2018 entonces dije necesito una canción mía que va a ser mi rola insignia de EDC y de ahí sale Billions y a la fecha me gusta la toco y probablemente no me gusta decir que tengo una canción favorita pero yo creo que es esta está muy bien porque tiene mucha energía digo ahorita que la estábamos escuchando si trae ahí muy buen drop muy buenos kicks y pues como dices muy buenos leads y todo ahorita que veo también me gusta lo que hice con Manush con Playa Limbo con Carla Mauri la de Carla Mauri no sé por qué nunca la sacaron pero hice una canción con Carla Mauri Epic Love y y sí te digo esta me encanta Billions Billions es mi joya aquí vienen los soniditos estos son de Martin Garrix oye que ahorita has estado pues igual sacando colaboraciones has estado también trabajando ya en el sello de XDM Records con Bros y todos ellos ¿cómo te has sentido justo también ya empezando a trabajar con disqueras? bien la verdad que muy bien siempre el apoyo de un label de una disquera de una distribuidora pues es enorme es muy padre cuando hay un equipo de trabajo de personas trabajando para un mismo fin lo he visto la diferencia que hace tener una canción ya sea en un label o sacar al independiente y si reconozco y entiendo que es mucho mejor a través de un label a través de una disquera y pues es muy padre es muy padre asociarte con este con este tipo de individuos como Bros Rodríguez XDM que es su proyecto y también muy padre también he tenido la suerte de lanzar en Atomic Records de Charlie Atom ahorita en Daxon Music con Charlie Sands Daxon y todas es una disquera de Colombia perdón de Ecuador y pues la verdad que sí me encanta me encanta me encanta y nos ha ido muy bien en Beatport entonces no me preguntara que si ya te tocó ir a Ecuador también no a tocar no 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 de hecho ahorita estamos en pláticas de ir a Ecuador pero no a Sudamérica fui a Brasil en 2015 pero pero no no he regresado bueno a San Martín también a Guatemala como no no estoy hablando de saludos a Guatemala amo Guatemala como no un gran país amante de la música aleatoria ay me cae tan bien Guatemala tengo grandes amigos ahí empezando por por Carl Núñez que somos buenos buenos amigos es un tipazo lo quiero bien a él a su familia Diego Braca Quique Ale las personas de de Cold Festival les mando un saludo un abrazo a la gente de Guatemala me encanta Guatemala creo que tiene un país con mucha mucha energía mucha mucha mucho sabor me cae muy bien realmente que que he tenido la suerte de estar ahí tres veces y cada vez me gusta más que bueno anda oye y bueno ahorita estás sacando estos tracks y cuál es tu plan para cerrar 2019 para mí eh tengo el el pre lanzamiento de estos de de tres tracks más una colaboración de reggaetón voy a hacer una colaboración de reggaetón más tres tracks y la lo que quiero hacer de estos de estos tracks es al mínimo dos de ellos es que se grabaron por artistas mexicanos utilizando instrumentos mexicanos aquí en este estudio donde estamos ok eh tuve aquí un saxofonista y un trompetista lo cual tiene unas líneas preciosas y mi tirada es es sacarlas eh para el 15 de septiembre ok festejando a méxico festejando de independencia claro ahí si es una canción de de melodic house preciosa de hecho es con la que abro mi mi set de beat estamos ahorita en busca de 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 colocarlo en un sello pero si musicalmente hablando tengo estas cuatro canciones de aquí de de agosto a diciembre y en en cuanto a tus fechas que cómo pinta todo este panorama pinta muy bien pinta muy bien eh seguimos en mi en mi residencia en el dadio tengo fechas en apotec tengo fechas en acapulco y estamos platicando acerca de hacer una gira afuera todavía una una gira una gira grande no no aquí en méxico esperemos que si se acomodan las estrellas todo pase eh para cerrar el año de un año un 2018 que 2019 que fue increíble 2018 también fue espectacular eh te digo en beat por nos fue muy bien estuvo en el top 20 con can't stop estuvo en el top 50 con con better life y quiero seguir produciendo quiero quiero seguir quiero pasarme aquí las horas porque yo sé que que si me me profesionalizo o perfecciono mi método aquí se va a haber reflejado allá afuera claro entonces pues ahorita es cerrar con fuerza 2019 para que de realmente 2020 esperemos primero primeramente Dios sea mi año ya de un despunto importante de una carrera no si seguro digo sobre todo como no has no has aflojado o sea si estás trabajando duro picando piedra todos sí no pero pues es la constancia o sea la realmente para mí según yo como uno de los grandes secretos es ser constante exactamente el que afloja pues como decías hace rato tantito tantito echas hueva luego luego llega alguien más que exactamente toma tu lugar la verdad bueno digo hay para todos pero pues hay quienes llegan antes y tú dices ay porque yo no estaba ahí exactamente entonces creo que y tú sabes tú conoces ahorita el medio lo competido que está sí 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 y yo creo que tanto tú como yo como las personas que tenemos ya cierta carrera ciertos años recorridos 200 horas estudio horas set híjole tenemos una una ventaja que que tenemos ser inteligentes para aprovecharlas o sea me he llevado muy bonitos comentarios de la gente que te dice wow como como quiero como puedo llegar a donde tú estás y son muchísimos entonces creo que tenemos cierta responsabilidad de continuar con este proyecto porque ahorita aflojamos me decepcionaría a mí a miles de fans a personas cercanas entonces creo que ahorita es donde tenemos que apretar 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 claro para llegar a este punto donde realmente estarnos codeando con con los mejores productores y artistas de música electrónica a nivel mundial que no estamos lejos que no estamos lejos que la escena mexicana cada vez está está más arriba que nunca EDC probablemente es el festival en México más grande más grande de México para nosotros es una bandera muy fuerte exactamente y hasta yo creo que ni siquiera de la música electrónica no sé si no sabría pero yo creo que EDC es el festival ya más grande en México sí o sea de hecho si hay salió apenas como un reporte global como de toda América y para México el EDC es el que más boletos vende de todos los géneros está cañón nada más que la feria exactamente y híjole y si lleva 5 o 6 años desde 2014 5 años imagínate cuánto o sea y todos los otros festivales que llevan aquí 10, 15 y rock y de todo entonces la música electrónica en México está muy fuerte está muy fuerte a la gente le gusta y luego probablemente a ti también te ha pasado por lo que me dijiste hace rato los artistas vienen a México y dicen es que me encanta México me encanta su sabor me encanta la gente me gusta la comida realmente tiene mucho mucho sabor México entonces creo que ahorita en México no está lejos de convertirse primeramente Dios igual imagínate en un Holanda en un Alemania en Estados Unidos decir oye aquí se hace música aquí exportamos música ahorita si vienes acá vienen acá nosotros vamos que se que se que creo que ahí sí es una chamba de todos que México se convierte en un hub de la música electrónica sí y estamos trabajando yo creo que va muy bien va muy bien no y qué bueno que gente como tú se están trabajando pues por que exista cada vez más oportunidad de conocer a más artistas locales con tanta pasión justo pues sí oye y hablando ahorita de colaboraciones digo tienes con Manu y varios más quiénes serían como tus ideales así tus dream collabs mi dream collab sería con Niki Romero la verdad con Niki Romero me encanta me fascina para mí Toulouse un gran track exactamente para mí eso fue como que lo primero para mí ahí empecé como wow qué es este mundo estamos hablando 2013 14 Cascade entonces a mí mi colaboración mi sueño de colaboración sería con Niki Romero si tuviera que decir uno la verdad sería con Niki Romero es un gran gran productor sí sí oye y para todos estos nuevos jóvenes que están entrando pues al mundo del IJ en este 2019 pues seguramente el siguiente año van a entrar cada vez más qué consejos les da Alan Salomón pues mira el consejo les voy a decir uno que aprovechen sus oportunidades oportunidades hay muchas veces una o dos o ninguna entonces para el día que llegue la oportunidad tienen que estar preparados creo que ya casi todos tenemos un amigo que trabaja en un club o alguien que te puede conseguir en la entrada les recomiendo si van a tener alguna oportunidad de tocar en algún lado la gente y sobre todo en este mundo tiene poca paciencia sí entonces si vas a tener una oportunidad que la aprovechen muy bien que se profesionalicen que vean videos casi casi que me contacten a mí a ti cómo puedo hacer un buen set cómo sé cómo puedo hacerla o cómo qué me recomiendas tocar o qué tocar o cómo tocar o qué hacerlo porque me he llevado me he llevado sorpresas negativas de gente que por buscar esta oportunidad bueno ya la está haciendo y no dura ni realmente no da ni 10 minutos arriba y para que tenga una oportunidad así es es sí vuelve a ser difícil vuelve a ser difícil la gente la primera impresión es la que cuenta claro primero que aprovechen sus oportunidades que estén preparados para esta oportunidad y segundo en un escala un poquito mayor más ambiciosa que produzcan que produzcan porque la música es la que es vitalicia es la que es no tiene tiempo ni espacio nosotros como artistas dejamos de tocar le ponemos top nos vamos a nuestras casas y se termina nuestro acto la música no la música la pueden estar escuchando ahorita en Australia en Japón en Nueva Zelanda hoy en 5 en 10 o en 20 o en 30 años entonces si quieres realmente convertirte en un artista como tal en un artista per se tienes que producir si o si claro esos serían mis consejos si es la clave para mi si también la clave es que la gente produzca porque te conocen por la música o sea digo te pueden conocer también por las fechas pero más tardado si exactamente si les recomiendo que produzcan y que que agarren también un sello una línea un sonido porque si no pues eres acaba siendo lo mismo un DJ produzco de todo yo te hago pop reggaetón electrónica deep house acid house trans hay trans no a ver cuál es tu sello trabajar sobre un proyecto y por supuesto tener vertientes pero trabajar sobre un cerebro y que sean profesionales que sean profesionales porque muchas veces te ha pasado a ti a mí a todos mucha gente confunde este medio de la música electrónica de la noche de las fechas de los festivales festivales perdón con la fiesta con la absoluta fiesta y y pues no si quieren irse de fiesta váyanse del otro lado de la consola váyanse váyanse al público los que estamos del lado de atrás estamos trabajando para los de enfrente y yo creo que muchas veces algunos algunos artistas algunos algunos integrantes de este esta familia de música electrónica confunden eso y entonces luego ellos mismos tienen unas carreras increíbles pero ellos mismos están metiendo el pie entonces acuérdense que esto es un trabajo esta es una disciplina como como toda otra si quieren les gusta la fiesta las mujeres la desvelada el alcohol todo eso que se vayan del otro lado porque del lado de atrás estamos trabajando man at work si exactamente si 100% oye Alan pues muchas gracias por abrirnos las puertas aquí a tu estudio no hombre bienvenido la verdad está está muy muy padre y digo pues se ve que aquí te diviertes mucho mucho rato si la verdad si y bueno pues vamos a estar pendientes solamente de todos estos lanzamientos que estás sacando gracias donde te puede conectar la gente donde estás más activo estoy más activo en instagram en instagram Alan Salomon facebook dj Alan Salomon cualquiera de esas dos estoy súper súper activo en esas dos redes son las que más utilizo me pueden escuchar en spotify en soundcloud y realmente les doy puerta abierta que que me manden un mensaje cualquier consejo cualquier tracks todo eso te lo pueden enviar claro que si demos me mandan demos si me quieren mandar un demo por favor mándenmelo a info arroba alan salomon punto tv repito info arroba alan salomon punto tv muy bien pues muchas gracias alan hombre gracias a ti cuando sales tú esto lo puede escuchar la gente ya muy pronto yo creo que la siguiente semana la siguiente semana bueno esto también para que sepan estoy dando los que estén un poquito más interesados un dj summer camp ok entonces si quieren que fecha está es del 5 al 15 de agosto ah ok perfecto para los que lo están viendo ya si lo ven después de esto pues ya ya animo del 5 al 15 de agosto son clases particulares semi privadas donde vamos a ver temas desde music business hasta power mixing y el chiste es que al final de del curso el alumno pueda mezclar a dos tornamesas sin ningún problema y tenga la capacidad de grabar un set ah buenísimo pues vamos a estar pedidos ahí para todos que se inscriban que se inscriban claro que sí pero para ello donde o sea como te contactan igual por las redes por las redes exactamente si no soy yo será alguien de mi equipo pero realmente el equipo es súper limitado y pues a mí a mí me encanta compartir mi conocimiento abrirle las puertas a ti empezando por ti entonces lo pensé y ahí ya tenemos varios inscritos está muy padre entonces si animan nos gusta la música electrónica vénganse y se va a impartir aquí en esta computadora en ese booth y pues nada atentos a mis fechas se viene algo padre se viene algo bueno nos vemos en los festivales y muchas gracias sí que ya bueno unos meses empieza otra vez la temporada de festivales en México entonces seguramente te veremos por ahí seguro que sí no pues una vez más muchas gracias Alan gracias por estarme aquí bienvenido estás en tu casa en el stage amigos yo soy Trino Treviño y están escuchando este podcast nos vemos esto es un episodio más de El Club Tesoro mi nombre es Trino Treviño y les agradezco una vez más a todos ustedes que nos escuchan en todas partes del mundo recuerden compartir el podcast si es que les gustó para que se puedan suscribir más de sus amigos y podamos comentar mucho más sobre estos temas yo estoy en las redes sociales como arroba trino dj así me encuentran como trino dj en instagram twitter facebook youtube y soundcloud así como también pueden visitar mi sitio web que es www.trinodj.com donde cada semana estoy subiendo artículos relacionados al mundo de la música así como entrevistas y también los programas de radio donde cada semana estreno mucha música una vez más les agradezco espero puedan comentar este podcast con todos sus amigos y me dará mucho gusto saber de ustedes en las redes sociales nos escuchamos el siguiente episodio hasta pronto chau